Hola y ya llegamos a la mitad de la mañana y vamos a hacer nuestro entrenamiento emocional y mental. Hoy vamos a recordar que somos una chispa de la divinidad aquí en la tierra. Entonces nuestro decreto para el día de hoy es yo soy una chispa de la divinidad aquí en la tierra. El propósito de este decreto es recordar como a través del reconocernos como un ser divino puro y perfecto podemos lograr alcanzar niveles de creación y de manifestación en todo cuanto deseamos y anhelamos. Deseo que disfruten mucho su decreto. Feliz día para todos y todas. Chao. Chao.